Se dice que falta de insumos, a lo que se refiere al tema de salud, del hospital, del centro de salud, pero también el tema de sueldos impagos. Pero, a ver, conozcamos cuál es la realidad que se está viviendo en el municipio de Santa Rosa de la Luna. Previo a ello, dale la más cordial bienvenida a nuestra invitada. La licenciada, muy buenos días. Bienvenida a la revista. Bueno, muy buenos días, Ronald. Agradecer siempre la invitación, ¿no? Para ustedes, nosotros vamos a tener un informado con la población. Nosotros estamos muy preocupados porque el día de ayer, bueno, en realidad desde el día domingo la población se empezaba a movilizar por el tema de que han entrado en un estado de emergencia, ¿no? El tema de salarios, el tema de medicamentos, el tema de lo que son insumos. Y todo lo que conlleva lo que es el atender a los pacientes. ¿Estamos hablando del municipio de Santa Rosa de la Luna? Estamos hablando del municipio de Santa Rosa. Desde el día de ayer a las 4 de la mañana deciden bloquear lo que es el municipio de Santa Rosa cabalmente en 1 de mayo. Algo que nos preocupa mucho. No puede ocurrir el tema de que la población tenga que bloquear cuando tenemos un recurso garantizado por el municipio. Porque ellos hacen las atenciones, por decirte, de cualquier enfermedad y ellos reciben sus repes. ¿Qué significa esto? Que yo haga una atención por diarrea, digamos. ¿Qué es el repes? Porque esa platita escuchamos, ¿no? Bueno, el repes es lo que te hacen la devolución por la prestación que hacen. La prestación es que nosotros hacemos una atención en diarrea. Eso tiene un costo donde por ley te lo tienen que devolver. Eso no se puede tocar ni para salarios, no se puede tocar ni para... Tiene un solo determinado objetivo. Esa plata va destinada a cierto... Para medicamentos específico. O sea que ese municipio no puede pelear ni puede decir o reclamar, por lo menos no debe, porque ese recurso está garantizado y asegurado. Quien no haga todo eso... No se puede, en pocas palabras, no se puede desviar para ninguna otra situación. Para nada. No puede venir el señor alcalde o alcaldesa a decir, bueno, pues aquí ellos ya han recogido las prestaciones o las atenciones y ese recurso no lo vamos a llevar para, por decirle, arreglar el centro de salud. No, no se puede. Ese recurso es exclusivo para comprarles medicamentos y garantizar la atención. No estamos menospreciando el trabajo que haya con el alcalde del municipio de Santa Rosa. Con seguridad no debió permitir que haya un bloqueo y se llame a emergencia. ¿Por qué? Porque se tiene primero garantizado. No, es el tema de salud además, ¿no? Así es. Imagínense, hasta ver que toda la comunidad venga y haga su paro. Otra cosa, ellos están impagos tres, cuatro meses el personal de salud. Estamos ya hablando de emergencia, de la verdadera emergencia que tenemos que resolver. Llama mucho la atención, ¿no? Porque hablamos de la falta de insumos, de medicamentos, todo lo que lo lleva, pero también en la parte fundamental, ¿no? De la parte de sueldo. Nos preocupa bastante. Nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado, ya casi finales de año, fuimos a Santa Rosa. Y en Santa Rosa tenemos, por decirle, pequeños arreglos que se pueden solucionar y que no significa mucho. Pero sin embargo, no se lo ha hecho. Hasta la fecha no se lo ha hecho. Son de repente poner algunas pernamancas, poner algunos plafones y de alguna manera no permitir que se entren ni siquiera los murciélagos. Eso estaba pasando. Y quedamos en el compromiso de que se van a hacer, pero los funcionarios tampoco tienen la responsabilidad de decir, bueno, nosotros comprometemos para que esto no ocurra. Queda en palabra. Queda en palabra. Pero ahí el actor principal es el director municipal del centro de lo que es el municipio y el responsable directo es el alcalde. Claro. Directamente. No hay por dónde perderse. Así es. Entonces estamos muy preocupados en ese tema, viendo un municipio que tenga que... Pero y a todo esto, ¿qué argumenta la primera autoridad de ese municipio? Bueno, ayer se lo ha llamado y dijo que no iba a venir hasta el día miércoles que él iba a llegar. ¿Mañana? Ajá. No sé si hasta las horas de hoy en la mañana. Tal vez haya ido, no podríamos asegurar. Pero lo que sí sé es que nosotros hemos hablado a las nueve de la noche con la responsable de la estructura social de Santa Rosa y no se ha hecho presencia. Y la gente mantenía su medida de presión. Entonces el abandono, la falta de atención es grande, es muy grande. No, y de ahí al hecho, ¿no? El tema del bloqueo, ¿no? O sea, ahí ya directamente son las consecuencias de lo que está aconteciendo. Así es. Son las consecuencias en las que dejamos sin atención a niños, a niñas, escuchándole hablar al doctor Dani, de repente se necesita atención sin malaria. ¿No? Y la malaria es de inmediato. Sabemos. La atención. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces hay cosas que no se deben dejar de pasar por alto, que tenemos que ser responsables. ¿Qué es lo que vendría a partir de lo que pueda...? Ya estamos en bloqueo, pero ahora por parte de control social, ¿qué medidas se tendrán? Nosotros nos hemos comunicado con la representante municipal. Ella se refiere de que se va a mantener la medida de presión hoy día y mañana más. Caso contrario, se va a bloquear el mismo municipio de Santa Rosa, ¿no? Porque ahorita estamos en primero de mayo. Hay camiones, hay comunidades y se va a tener que cerrar todas las vías de comunicación que tenemos porque no puede ser que no se le dé mucho importancia. Y nosotros como estructura departamental, si hasta hoy día en la tarde no se ha solucionado con ellos, nosotros nos vamos a aproximar y vamos a tomar medidas más precisas porque esto es el tema de responsabilidad. Claro, y acá viene el derecho a la salud, el derecho a todo lo que conlleva, ¿no? Toda esta problemática. Sí, así es. Muy bien. A ver, ojalá que hasta el final de esta jornada se tenga respuesta del alcalde y se pueda llegar a solucionar este tema. Vamos a cambiar de tema y es otro tema también que preocupa acá la capital, el tema del Hospital Roberto Galindo. Que esto no es desde ahora, ¿no? Este tema es recurrente desde hace mucho tiempo y bueno, no. A ver, pero se habla de una reestructuración como tal, inmersa varias instituciones que quieren, bueno, de una u otra manera, coadyuvar a este tema. Bueno, Ronald, hemos tenido una previa reunión en la anterior semana en la cual están los actores principales, lo que significa el CEDESPANDO, está también lo que es la Federación de Trabajadores en Salud, la estructura social y hay, con el apoyo técnico de todos ellos, inclusive, me estaba olvidando del hospital, tienen la misión de reestructurar de una manera coordinada, ¿no? Los actores principales. Entonces, el día lunes teníamos una reunión, la cual se canceló, pero considero yo que para el día miércoles se tiene una nueva citación para poder realizar lo que es la reestructuración, la cual me parece bien importante. Bajo todo punto de vista, ¿no? Hay personal que de repente no debía estar acá porque hay exceso de personal y debe estar acá. De eso se trata la reestructuración, mejorar la calidad de atención, no de afectar absolutamente nada. Una reestructuración de fondo, de fondo, de fondo, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Así es. No maquillar, que muchas veces dicen, no, estaba, no, amerita, amerita. Amerita una reestructuración en la cual de repente vamos a optimizar la atención. Todo el mundo nos critica, ahí el hospital está mal, el hospital. Pero en esta oportunidad los mismos actores han dicho, debemos reestructurar y debemos mejorar. Yo agradezco muchísimo, y ¿por qué digo lo agradezco mucho al director del hospital? Porque él se ha sentado y ha tenido la voluntad de poder trabajar, que es su obligación, dirán. Pero todos estos hemos tenido mucho tiempo de obligación. No se ha hecho. Claro, exactamente. No, no se ha hecho. O queda en palabras nada más. Así es. Ahora tenemos la predisposición de la federación, la predisposición del CEDESPAN para solucionar la estructura social a la cual nosotros representamos. Y yo considero que esa es la manera de poder llegar a trabajar de una manera coordinada con todos los sectores. No de imponer, de repente tal persona o tal funcionario estuviera en este sector porque su especialidad le da para esto. Había quejas de que hay médicos que van una vez a la semana, se ha solucionado, se está solucionando. Entonces, hay bastantes cosas en las cuales podemos decir que se está avanzando, que se está avanzando la predisposición de lo que es el director del CEDESPAN. Ya. Porque usted sabe que ahora tiene que arreglar. Acá todos tenemos que jalar el mismo carro. Todos necesitamos. No nos olvidemos que al hospital Roberto Valindo de Daren acuden todos los municipios prácticamente, ¿no? Así es. Entonces, tenemos que, de una u otra manera, ya que durante mucho tiempo no se dio esta situación, bueno, y si llegó el momento en que todos quieren colaborar de una u otra manera, bueno, pues, hay que viabilizar esta situación. Así es, Ronald. No nos olvidemos que el hospital Roberto Valindo es el referente departamental. Aquí no hay el referente de que es solamente del municipio. Tienen de todos lados. No, por eso le digo. No estamos esperando la atención desde el CEDESPAN. Y nadie puede negarse a la atención. Pero ya esta sobrecarga también ya ha rebalsado. Y ahora, el tema de fecha, ¿no? Porque es que es importante también hablar de este tema, ¿no? Decir, bueno, tenemos reunión, pero ya hablar de ese tema, ya se lo ha tomado en cuenta. Este miércoles se tiene una nueva reunión a la cual se ha citado con todos los actores nuevamente para poder trabajar. Y hemos visto la predisposición de la alcaldesa también para solucionar estos problemas. Que ella es la principal. Claro, porque en sí el municipio tiene mucho que ver. Claro, exactamente. Y eso es lo que más también nos agrada. Y ojalá que nos queden palabras, ¿no? Porque todos llegan a su momento. Después, cuando llega el momento, a decir, bueno, acá hay que aportar con esto, hay que... Ya ahí la cosa cambia. Yo le comento que en las dos reuniones anteriores han sido muy productivas. Ah, ya. Bueno. Muy productivas. Muy productivas. Hay molestias por algunas personas, pero se ha hecho. Se ha avanzado. Nosotros vamos a terminar las reuniones de reestructuración. Considero yo que todos los actores vamos a salir a decir, esto se va a mejorar. En este ha mejorado y se está mejorando. Se está mejorando. Se está mejorando. Ojalá que sea así. Y la vamos a convocar, la vamos a invitar. Ya cuando se tenga justamente lo que acaba de decir, se llegue a soluciones y, bueno, y hacerlas conocer, socializarlas para que así todos, es como todos, de una u otra manera, en cualquier momento podemos caer en el hospital. Así es. Entonces, veámoslo de ese lado. Agradecido de sobremanera el hecho de habernos informado de todo lo que está aconteciendo. Será hasta otra oportunidad. Nosotros también muy agradecidos y esperemos que los resultados sean buenos para toda la población. Muchas gracias. A usted también. Amigos, nos vamos a la pausa. Hasta luego de la pausa. Hasta luego de la pausa.